Super manzanas para reducir el ruido y la polución en Cartagena. El Ayuntamiento ha aprobado este jueves una nueva ordenanza con la que se prevé disminuir un 30% las emisiones de los coches en una década. Un nuevo proyecto que busca limitar el tráfico de vehículos y hacer más peatonales zonas como el ensanche. Mejorar la salud ambiental y reducir las emisiones. Ese es el objetivo del proyecto Super manzanas. Todo lo que sea reducir contaminación me parece perfecto. Todo lo que sea para cuidar el medio ambiente yo lo que tengo. Estoy muy bien. La normativa busca impulsar el autobús urbano y desincentivar el uso del turismo en la ciudad. Algo muy importante sobre todo para la gente para que se acostumbren también a andar, a ir un poco de paseo, dejarse el coche de aquí cinco minutos. Pero eso que sean prudentes, que haya vigilancia, que no vayan las bicis como quieran, porque aquí hay gente mayor, hay niños y me entiendes que sea la gente un poco prudente y ya está. Un proyecto que dará más seguridad a los peatones con la reducción del límite de velocidad a 10 o 20 kilómetros por hora en algunas zonas. También es un peligro porque por aquí pasan los coches, vamos, esto parece el circuito del jarama. La gente no respeta, porque aquí pasan algunos. Además se conseguirá mejorar el espacio público para el desplazamiento peatonal de los vecinos. Seguridad para mí siempre y cuando haya menos coches, menos contaminación y encima carril bici, se agradece. Realmente para moverte un poco lo que es por aquí, por los barrios y todo eso, importantísimo. Porque 20 minutos realmente no son nada para ir andando o para ir en bicicleta o coger un autobús. Todo ello para reducir los contaminantes y mejorar la calidad del aire. Yo veo eso que hay demasiado coche aquí en el centro. Una apuesta por la movilidad ecológica y el medio ambiente que sitúa a Cartagena como el tercer ayuntamiento de España en contar con una ordenanza de este tipo.